hola a todos como andan bienvenidos a otro vídeo hoy es viernes 24 de diciembre estamos en la pre navidad y nosotros vamos a pasar en la casa de mi hermana así que estoy haciendo el bolso así que estoy haciendo el bolso para ver las cosas que tengo que llevar así que les voy a mostrar un poquito de eso obviamente acá estoy guardé algunos glitter y algunas cositas que voy a usar para hacer en el maquillaje y les voy a poner a mi sobrina a mi hija y mi hermana si quieres también voy a llevar este rojo para ellas y yo voy a usar estos dorados con estos chiquitos esta es la ropa que voy a usar a la noche que es un palazo blanco con una remerita roja tengo que guardar también las sandalias después cuando me lo ponga les voy a mostrar bien acá guardé mi camisón este que amo que es todo así tipo princesas pero de las prensas renovadas hay miren acá les muestro bueno yo les mostré pero les voy a mostrar cómo me quedaron las uñas amo la verdad que me las hice así largas porque dije bueno yo así me las voy a hacer que sea algo diferente así que me encantan cómo quedaron y qué más bueno acá tengo la ropa de mi hija obvio tengo acá un vestidito una remera un short la malla porque eso no se puede ver la malla porque en la casa de mi hermana armaron la pijama y también acá su vincha navideña entonces le voy a poner unas estrellitas acá para pegar y le voy a poner brillo rojo super chula bueno voy a usar este labial que no usas un montón que está súper bueno de yo estaba viendo cuál mejor así que eso voy a llevar la base está bueno acá tengo estos que me quiero poner en el pelo algunos brillitos a isa también llamar tú voy a tener acá brillitos para el pelo glitter en el sol y si chiqui y bueno acá algunos accesorios acá tengo otro brillito que preparé y acá algunos accesorios no sé cuál voy a llevar si esos o las perlitas este bien y bueno y una pulsera dorada voy a armar el bolso y después seguimos y saqué lo que vas a poner a ver mostró que ese huevo dinosaurio y bueno dónde lo vas a poner bueno hay que dejarlo ahí en el agua metelo isa hasta que nazca y rompa ahí hay que dejarlo y hasta que se rompa y nazca el dinosaurio así que hay que esperar bueno yo llegué a la casa de mi hermana hace un rato llegué la verdad que ahora está re lindo porque bajó el sol mi hermana se fue a comprar unas cosas y mi cuñado de mis sobrinos están en la casa de la bisabuela así que estamos acá con isa que se quiere meter a la pile hola peter 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 llegaron mis sobrinos tommy martu y isa están acá en la pile hola 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 chicos hola 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tomás, a ver Tommy, Tommy, Isa, a ver Isa, a ver Isa, ¡una leyenda! ¡Muy bien, Isa! ¡Qué buena que está! ¡Ay, para mí! Y bueno gente, me olvidé de cerrar el vlog, la verdad que después de cenar estuvimos bailando un poco, divirtiéndonos en familia, con mi hermana nos quedamos hasta las seis y media, la verdad, hablando, charlando, y la verdad que la pasamos muy lindo, en paz, tranquilo, que es lo más importante. Así que nada, espero que ustedes también la hayan pasado en familia, juntos, que eso es lo más importante. Y espero que les haya gustado este video, que es algo de lo que hice esta noche. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Besitos.